¿En una democracia directa sigue siendo imprescindible el Parlamento? ¿En qué consistiría la reforma del Senado? El Senado en principio no hay que reformar mucho en la Constitución, porque la propia Constitución prevé que sea una representación territorial, es decir, la representación de las comunidades autónomas. Lamentablemente, hoy en día, el Senado no tiene prácticamente poder y es un poco el premio de consolación para jubilar a políticos. En realidad, nosotros queremos que todas las comunidades autónomas tengan el mismo peso en el Senado, independientemente de su tamaño, independientemente de la población que tengan, independientemente del Producto Interior Bruto que tengan, todas las comunidades autónomas, después de Reforma XIII, tendrían cuatro senadores. Así, todas tienen el mismo peso y son un contrapeso al Congreso. Y ambas cámaras tienen los mismos deberes, las mismas obligaciones y el mismo peso. Es decir, todas las leyes tienen que ser siempre aprobadas por las dos cámaras, por el Congreso y el Senado. Y la forma de elegir el Senado, ahí sí que hemos elaborado un sistema que desde nuestro punto de vista es bastante bueno, pero que así no existe en ningún lugar. Sí, es un sistema un poco, podemos decir, un sistema mayoritario proporcional mixto. ¿Qué quiero decir con esto? En un sistema mayoritario, pues el que se lleva la mayoría de los votos, se gana el escaño. En este caso serían cuatro senadores. Para una comunidad autónoma nos resultaría un poco exagerado que porque un partido obtenga más votos, se lleve los cuatro senadores. Entonces lo que proponemos es que la lista más votada tenga dos senadores, la segunda lista más votada tenga uno y la tercera lista más votada tenga otro senador más. Entonces tendríamos una representación no justa en sí, pero que se acerca bastante al poder político que quieren los ciudadanos para su comunidad autónoma. Claro, porque la representación proporcional tiene que ser en el Congreso. En el Senado queremos mantener una cierta proporcionalidad, por eso la primera lista se lleva dos senadores, la segunda uno y la tercera uno. Además así rompemos hasta cierto punto el bipartidismo porque garantizamos que el 25% de los escaños siempre se lo lleva la tercera lista. Que la tercera lista así es mucho más interesante llegar a ser el tercero dentro de tu comunidad autónoma. Porque hoy en día para el Senado prácticamente o eres de uno de los grandes o eres del otro de los grandes y si no, no te comes una rosca. Y nosotros así queremos dinamizar un poco el debate dentro de las comunidades autónomas y queremos que por lo menos un 25% de los escaños no vayan a los dos grandes. Pero por otro lado, por supuesto, los dos grandes van a tener mucho peso en el Senado porque siempre quedan o primero o segundo o tercero, salvo en algunas comunidades autónomas que alguno de los grandes nacionales quedaría corto y no llevaría senador. Y lo más importante es que el Senado tenga el mismo peso, los mismos deberes y las mismas obligaciones que el Congreso, porque si no, no hace falta. Sí, el trámite parlamentario va a ser muy diferente de como es hoy en día. Hoy en día es prácticamente el Congreso de los Diputados que tramita las leyes y el Senado está ahí un poco decorativo, o sea, no tiene mucha influencia. Pasan algunos trámites por el Senado, pero no se sabe a ciencia cierta cuáles son. Nosotros no lo hemos entendido muy bien y creo que en España tampoco lo entiende mucha gente. Entonces lo que queremos nosotros es que en el momento que alguien tenga una iniciativa, algún diputado o un senador tenga una idea brillante, que se pase un trámite parlamentario de la siguiente manera. Se pasa por su Cámara, si es senador, pues empieza en el Senado, se discute y el presidente de la Cámara del Senado lo pasa a la siguiente Cámara, que sería el Congreso de los Diputados. Ahí se vuelve a discutir sobre el tema, pueden hacerse enmiendas y se aprueba, o solo se hacen enmiendas, o se rechaza esa propuesta, pero vuelve al Senado. Este ping-pong se hace en total dos veces, es decir, cada Cámara puede tramitar o discutir sobre un proyecto dos veces. Si no se llega a un acuerdo al final de esas dos lecturas, pues entonces tendrá que hacer una comisión mixta, representada por el igual de senadores y diputados, que van a hacer una propuesta final, que se va a votar en las dos Cámaras. Si las dos Cámaras coinciden, pues se aprueba el proyecto de ley, y si no coinciden, es decir, si uno vota que no, pues entonces el proyecto se aborta. Es un sistema mucho más eficaz, mucho más rápido que el que tenemos ahora, y lo importante en este trámite parlamentario es que las comunidades autónomas van a tener voz y voto, es decir, ellas van a poder decir también esta ley nos interesa o no nos interesa, porque son parte del Estado español. Es decir, garantizamos por una parte un respeto a las minorías, un respeto a la realidad histórica de España y sobre todo la cohesión nacional, que está en estos momentos bastante en peligro. Además, sea cuando sea en ese trámite el momento del consenso, luego está la posibilidad del referéndum. Es decir, una Cámara propone algo y la otra Cámara está de acuerdo, entonces se publica en el BOE y empieza el plazo para recoger firmas si quieres hacer un referéndum en contra. O una Cámara propone algo y la otra está en contra, entonces se le devuelve a la primera Cámara con las enmiendas y si esa lo aprueba, las enmiendas, entonces se publica en el BOE. Si tiene enmiendas a las enmiendas, vuelve a la segunda Cámara, si esa está de acuerdo, se publica en el BOE, se pueden recoger firmas, y si esa tampoco está de acuerdo, al cabo de este ping-pong que dice Juan, es cuando se hace la comisión mixta. Y si las dos Cámaras aprueban la propuesta de la comisión mixta, entonces se publica en el BOE. Es decir, las Cámaras tienen siempre la opción de decir, vale, estamos de acuerdo con lo último que propuso la otra Cámara, y ahí es cuando ya entra en juego el pueblo, que el pueblo, en la inmensa mayoría de los temas que se tramiten, lo va a aprobar a través de no hacer referéndum en contra. Sí, y para los casos que no están de acuerdo, pues recogen firmas y tienen tres meses tiempo desde el momento que se publica en el BOE. Gracias.